Soy yo voy Lensitoki Dinares Y se lo juu Ay 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 Un pasito para aquí un pasito para allá Y darte dos brinquitos pa que seas dado patá Y soysmingo y juit para atrás Date dos rumpas en el pecho y con vermonos dicen Ah 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 Un pasito para aquí un pasito para acá Y darte dos rinquitos pa que seas dado patá Y darte dos rumpas en el pecho y con vermonos dicen Ah ah Tengo la didi Tengo la didi Tengo la didi La cosa se hace en mi manera nera y que no nos respetes, espérame, te ayude bajo la mesa que se arme una balacera. El tiempo se derrite como vela, si tú no corre calle ven y súbete en la acera. Tú lealtas es como expresión de una ramera, de esa de las quemaman y te sacan la cartera. Venga en el paquete que te voy a dar candela, ven bájame este sipa para que veas mi manquera. 投ora Una un paso ahora para aquí, un pasito por allá y date dos brinquitos pa' que se ha dado pa' ta' y date una vueltika y el culito para atrá' date dos trump en el pecho y como el mono dice ah 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 un pasito para aquí, un pasito para acá y date dos brinquitos pa' que se ha dado pa rose vasito tu salio de la masticado de tu tico no chucky y cualquiera te la explica llego buh el motorista como as没有 para acados Y a los títulos cruzan duqueos Says Tiren Pazos como un loco Un pasura para aquí es un pasito por allá Y date un resumen y el culo para atrás Date dos tropas en el pecho y como el mono desde Dice un pasito y Deja mira el billet por deshane endorsed Lo tengo llorando por mil años Compro en toalla para secarse la lágrima Bubú, díceselo en chino Bubú, wey, 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 quínchao El Bubú es el único, el motorista del saúl Nah, sin saúl, cué la vuelta ¡Ginale!